Bueno gente, feliz año nuevo, feliz año nuevo, feliz año 2023, esta es la primera entrevista del año, estamos bien contentos de la referencia, gracias por todo su apoyo, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como la referencia PR, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y yo creo que ya esas son las redes que tenemos, no tenemos todavía linking, no tenemos esas cosas, no somos tan profesionales, embuste, embuste, vamos a hablar un poco con una persona que está rompiendo en todo lo que está haciendo y más particular hablando del tema de la música típica en Puerto Rico, yo no sé si ustedes saben, se supone que lo sepan si me siguen en las redes sociales, yo a veces toco cuatro y a veces toco guitarra e instrumentos de cuerda y mi papá es maestro de música, así que si tengo cierta afinidad y cierta pasión por este tema, el tema de la música de Puerto Rico como tal, la música típica, la música de la cultura que representa a Puerto Rico y reconozco que es un género musical que no le damos, yo pienso, que no le damos el mérito que se merece, por eso traigo una persona aquí que está rompiendo, que es una joven de Atillo, Puerto Rico, que está partiendo, que estudia en la Yupi y nada, no voy a decir nada para que ella pueda presentarse también, así que vamos a dar un fuerte aplauso a Chamira Santiago Chamira, ¿cómo estás? Gracias, gracias, bien, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Pues, como tú bien dijiste, yo soy Chamira Santiago y estoy estudiando drama en Río Piedra La Yupi, la única Yupi, la única Yupi, por favor, porque la gente dice la Yupi, ¿qué Yupi? Río Piedra Río Piedra, la Yupi, continúa, por favor Sí, y comencé, como tú bien dijiste, soy trovadora y comencé hace 14 años, anoche cuando estaba pensando, dije, ah, ¿de qué vamos a hablar? Y después dije, ¿hace cuánto yo empecé? Si me preguntan esto, ¿qué yo voy a decir? Y me di cuenta que empecé hace 14 años, que parece poco, pero no lo es, considerando que tengo 18, ¿tú tienes 18 años? Sí, yo tengo 18 años, wow, aunque hay otros trovadores que tienen una trayectoria de muchos años, no, pero es toda tu vida, básicamente, sí, sí, empecé a los 4 y pues comencé a desarrollarme en este género y me quedé, nunca me fui. Vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo te quedaste en la música típica, habiendo tantos géneros ahora mismo y sabemos que lo que está pegado es el reggaeton en la música pop, vamos a llegar a eso ya mismo, pero entonces, ok, comenzaste a los 4 años, tienes 18 años, gente, o sea, wow, wow. Este, ¿de qué manera tú relacionas la música entonces con tu diario vivir? O sea, tú respiras música. Sí, en verdad siempre estoy escuchando algo, lo que pasa es que también está como que este estereotipo de que si eres trovador, siempre estás escuchando trovas. Sí. Sí, por ejemplo, como que hay personas que me preguntan, ah, pero entonces ¿qué tú haces? ¿Escuchas música típica todo el día? No, como que nosotros apreciamos otras músicas, ¿verdad? Pero siempre, mínimo, yo estoy en sintonía, como que escuchando, o sea, música en inglés, en español, siempre, como que uno puede escuchar. ¿Escuchas Bad Bunny? A veces, más en los angueos. ¿De verdad? Sí. Es la primera persona que me dice como que a veces como que Bad Bunny es como que todo el mundo escucha Bad Bunny porque sí. Yo me baño y escucho Bad Bunny. No, pero. Bueno, yo no, pero la gente me dice así. No, pero, o sea, no todo el tiempo, es como cualquier otro artista, ¿entiendes? Como que lo mismo puedo escuchar Bad Bunny, que Taylor Swift, que. ¿Quién es tu artista favorito? Cani García. Ah, coño. Sí. Qué dura, qué dura, está bien. No tienes que decirme nada. Yo estoy por ahí también, pero con Tony Torres, me gusta un montón. Pedro Capó, como que me gusta, pero también se me sale. Es muy comercial. No, es que a veces como que, su estilo como que se me sale a veces. O sea, me gustaba mucho más Antártico. Sí. Pedrito. Entiendo. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿por qué decidiste dedicarte? O sea, cantas desde los cuatro años, vives en una, estás en una generación juvenil que lo que escuchan, la mayoría de las personas que escuchan es música pop, este, reggaetón pop. Yo no sé ni cómo llamarlo ya porque sabes que reggaetón se ha convertido en tantas cosas. Este, pero ¿por qué decidiste quedarte entonces cantando en la música autóctona? Que sabemos, ¿verdad? O mi opinión, más bien es que es un género que lamentablemente como país nos reconocemos. Ya. Eh, también viene, o sea, tiene mucho que ver con la crianza. Es algo que a mí me inculcaron desde chiquita. O sea, mi abuelo le enseñó a mi papá y mi papá me enseñó a mí. Y mi papá en el 2007 abrió varias escuelas de niños trovadores. Y pues yo iba con él como que para acompañarlo, así que empecé indirectamente también cogiendo las clases. Pero esto es algo que yo digo, que todo hijo de trovador tiene que haber cantado en que sea una décima en su vida. Que se lo aprendió para algo y después se quitó, dijo, no me gusta, tengo otras pasiones. Pero yo imitaba a papi y por eso fue que empecé, ¿verdad? Porque pues un día papi dije, pues está bien, lo voy a poner en una tarima. Eh, pero, este, nunca me salí. Como que estaba esta expectativa, siempre hay una expectativa de los niños de, te vas a quedar o te vas a salir, porque no se sabe. Y habiendo también tantos géneros, como tú dices, pero tiene que ver mucho también con, con que me lo inculcaron desde pequeña, con que es un género que aprecio, que valoro, que admiro, que respeto y que considero que se le debe de dar más visibilidad de la que tiene. Claro, no, definitivo, o sea, estoy de acuerdo. ¿Y cantas algún otro género? O sea, sí, puedo cantar bolero o cosas así, pero no es lo que domino. Como que me gusta la música típica y ahí me quedo. Pues mira, mi papá, mi papá como te dije, maestro de música, pues mi papá quería que yo cantara trova. Y yo canté trova, qué sé yo, a veces cantaba trova. Creo que lo más que me aprendí fue un seis milonga una vez, un seis seliné y ya. Yo creo que esos son los dos seis que yo gané. Mentira, hay un pampero. El pampero es bien chulo. Pero realmente a mí no me gustaba cantar trova. Entonces me puso a cantar bolero. Y yo me aprendí que si el reloj, y todas esas cosas de antes que tú dices, como que yo cantaba en los sitios y me acompañaban las viejas. Las señoras y las señoras, los doños y las doñas eran las que cantaban conmigo. Pero esa música, o sea, es lo que nos define. Yo creo que esa música define lo que es el puertorriqueño, de cierta manera. Y piensas moverte del género o te piensas quedar en la música típica? No, pienso que darme la música típica, o sea, vamos. Yo siento que este género también no está en los espacios donde, porque tampoco no se les da ni la visibilidad, ni los recursos. Pero pienso también que es un género que tiene mucho que dar. Y aunque sí es una tradición, se debe de mantener, pero también tiene, como que todavía le queda como que se puede modernizar. Como que todavía yo siento que es una tradición que se puede modernizar para las nuevas generaciones. Y eso que tú dices de que, por ejemplo, tú cantabas y te acompañaban las viejitas, claro, tiene que ver también con la educación. De que esto es algo que se enseña, los jóvenes no lo saben y es porque no lo conocen. Nadie se sentó y les dijo, o sea, la troba se ha convertido más popular en las navidades por las parrandas y eso, pero no saben la gente. Eso mismo te iba a decir ahora, como que, o sea, a ti no te molesta, a mí me molestaba realmente que yo estaba tocando todo el año, cuando tocaba mucho, ya no tocó tanto, no me dedicaba a eso. Yo tocaba todo el año, obviamente en navidad, tú tienes mucho más guiso, pero es porque la gente piensa que el 4, que era mi instrumento, el 4 es para navidad. Sí, que no es así. Y yo, brother, el 4 está en despacito. Sí. El 4 está en el hit más grande del mundo. O sea, yo no entiendo por qué, y me molestaba y todavía me molesta, como que solamente la gente piensa en la música típica como que, ah, vamos por la parranda y cogen, qué sé yo, cacerola y cogen campana y piensan que son. Sí, eso es verdad. Pero es como que, again, porque como no se enseña, no saben lo que es y, por ejemplo, yo decía en la escuela, como que, ah, te vi cantar en tal sitio que tú eres, ay, pero yo soy trovadora. ¿Qué es eso? Claro, es que no saben lo que es. Pero, por ejemplo, muchos de los jóvenes que han ido a hablar conmigo y me han dicho, ah, vi lo que hiciste, qué chévere, no lo rechazan. Y no es que no están activos en esto porque no les gusta, es que no lo conocen. Claro. Y ese para mí es uno de los mayores fallos, ¿verdad? Que hay en las escuelas, no lo enseñan, lo enseñan un día en la puertorriqueña. En la semana puertorriqueña. Ah, sí, es el único día. Es bellísimo, ajá. Y se visten de gibarito y no es eso. O sea, eso es lo que era antes, pero ahora hay una tradición vigente en Puerto Rico que no se le da la visibilidad. De acuerdo, estoy de acuerdo. Yo no sé si tú llegaste a ver, yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor, no sé. Había algo que se llamaba el trobatón. Ok. El trobatón era, yo soy un poco más viejo. Ya. No soy tan viejo, vea, Ricardo lo sabe, ya leí. Pues el trobatón era una competencia entre trobadores y raperos. Creo que he escuchado esto. El trobador, pues obviamente, este, improvisa en la décima, espinela, que no es tan fácil, que no es fácil para nada. Y el rapero, pues se ponía a rapear. Y tú, realmente, en el rap, oye, el rap está bien duro, no estoy tirándole el rap, pero el rap no tiene la métrica que tiene la décima, espinela. Pero lo que pasa es que no tiene la complejidad. Exacto, exacto. Esa es la palabra. Porque el rap tiene mucha libertad poética también en rima, rima sonante, rima consonante. Correcto. En la métrica de los versos. Explícanos, explícanos para la gente qué es la rima consonante y la sonante. Ya. La rima asonante es que después de la sílaba tónica de la palabra, ¿verdad? Después de la sílaba tónica, en adelante, las vocales tienen que ser las mismas. Un ejemplo bien básico, amor y canción. Pues las dos después de la sílaba tónica tienen la O igual, así que riman asonantemente. Asonante, exacto. Pero si nos vamos a la rima consonante, es que después de la sílaba tónica en adelante, no solo las vocales, sino que también las consonantes tienen que ser iguales. O sea, canción y corazón. Ahí, o sea, pues riman consonantemente y esa es la diferencia. Ya. Pues, yo me acuerdo lo que yo, yo soy bien fanático de Residente. O sea, a mí me encanta Residente. A mí me gusta un montón Residente. Y Residente tiene una campaña bien fuerte de decirle a los raperos, tienen que rimar con la rima consonante. Consonante, sí. Y nadie entendía que él estaba diciendo. Y yo estaba como que... Pero nadie entendía que él estaba diciendo. Sí. Y es por eso mismo, porque no se enseña. No se enseña. De hecho, yo cogí un taller de décima en décimo grado en la high school porque vino un poeta ahí de carteño a darnos el taller. Y aprendí, qué sé yo, pero habíamos tres estudiantes de 200 en la clase, cogiendo el taller. Y era quedarse media hora después de clase a cogerlo. O sea, como que... Wow. Exacto. Y ahí va mi próxima pregunta. ¿Por qué tú crees que en Puerto Rico no le... El gobierno, las instituciones, la educación, lo que sea, no le dedica... El mismo Instituto de Cultura. ¿Por qué no le dedica lo que se merece a este género? Ya. Es que, honestamente, yo siento que como no es lo más popular o no es lo más comercial, pues se centran en otro género que sí son más populares o más comerciales, ¿verdad? Pero por eso yo siento que en vez de esperar porque el gobierno le da algún espacio o que alguien o algo le da algún espacio a este género, nosotros mismos tenemos que buscarlo, nosotros mismos tenemos que crearlo, ¿entiendes? Nosotros mismos buscar una plataforma, un ejemplo bien sencillo, de que si no te dan algún espacio, pues hazlo tú mismo. Podría ser Norberto Vélez, que hizo su canal de YouTube y hizo el programa de La Loma, que es espectacular. Pero claro, si no te dan un espacio, pues hazlo tú mismo, tienes que buscar salida. Y eso es lo que yo creo que le hace falta a este género. Como que ahora es cuando nosotros tenemos que comenzar a buscar otra salida y enseñarle a la gente, mira, ¿sabes? Nosotros estamos aquí. Ya. Entonces, habiendo dicho eso y ya diéndome un poco más a tu proceso, ¿cómo ha sido entonces tu proceso de crecimiento dentro de la industria en un campo tan difícil? Porque está delimitado a, o sea, si tú piensas en música típica, cualquier persona te dice, música típica puertorriqueña, ¿qué tú piensas? En un jibarito, el sombrerito, que es el seifajardeño, que lo vamos a cantar ahorita, pero ese es el que todo el mundo conoce. Y usualmente la figura del hombre es la que se ve. ¿Cómo ha sido tu proceso entonces desarrollándote en ese contexto? Es que, mira, mi proceso es muy mío porque yo estoy seguro que hay otras mujeres jóvenes estrobadoras que se han desarrollado, pero que han sido de forma diferente. Mi papá, pues como yo dije anteriormente, pues estrobador y comencé por él imitando sus pasos. Lo que pasa es que me encantó, en verdad, me encantó y me quedé como que tú dices, ah, pues papi quería que yo cantara y pues lo hice y no me gustaba. Pero a mí me encantó y yo dije, wow, esto es brutal, en verdad. Porque es una tradición tan única. A la misma vez, como que es una tradición vigente en Latinoamérica, pero aquí hay tanta diversidad de género, tanta diversidad de música, que me encantó y me quedé por eso. Pero mi desarrollo fue, ha sido un poco lento, ¿verdad? Porque... Pero tú tienes 18 años. Sí. O sea, estamos empezando. Sí, exacto. Sí. Ok. Pero ha sido, o sea, es paso a paso. Hay que ir paso a paso. Y la clave es no quitarse. Es como que, pero ser constante, esa es la palabra. Hay que ser constante. Porque hay muchas personas que empiezan y después dicen, ah, es que no, porque no me estaban prestando atención. Pero no, tienes que, o sea, si te gusta, esto es un estilo de vida, tienes que simplemente ser constante. Lo que... Empecé en tarinita de niños trovadores, en ativa, así, donde me daban la oportunidad y después, eh, a mí se me enseñó la diferencia entre lo personal y lo profesional. Ya. Y en la tarima, aunque son mi familia, porque los conozco desde pequeña y me crié con ellos, hay una relación profesional. Y así fue como, eh, fui aprendiendo y me fui desarrollando, vamos. Como que, ah, pues esa es la nena, como que no era la oportunidad, porque anda por el papá. Pero, mi papá, si a mí se me olvidaba algo, si yo hacía algo mal, miraba para el otro lado. Eso no es problema, amigo. Es tu responsabilidad, tú mira a ver cómo te la resuelves, porque así funciona. Es tu trabajo y hay una responsabilidad ahí. Y así fue como me lo enseñaron. Y empecé a los cuatro años y pasé bochón. No, no te creas, pasé. La bochona de... Se me olvidó la décima, o se me olvidó lo que iba a decir. O entré fuera a tiempo, fuera a tono. O sea, los típicos... Pero es parte de, como que hay personas que, por ejemplo, entran a la adolescencia también por el cambio de voz, dicen, ah, me voy a quitar, como que no se escucha igual. Eso es difícil. Sí, es la parte más difícil. Pero hay que ser constante, eso es lo que yo digo. Como que tienes que mantenerte, como que siempre te van a pasar cosas y es parte de... Pero, como que aprender a sobrellevarlo. Como que, ah, me pasó esto, pues ya sé que para la próxima mejor hago esta otra cosa. Full full no. Y eso de la consistencia que estás diciendo, yo creo que aplica a todo en la vida. Claro. O sea, parte de lo que nosotros hacemos acá en la referencia, como que uno se frustra a veces, como que, mira, vamos a llegar a los 500 followers. Yo llevo un mes y medio con 490. Mira, llegué. O sea, denle like al nombre, fuera de chiste, fuera de chiste. Este, es seguir. Bueno, es seguir. Es seguir. Y me gusta mucho lo que estás diciendo de que hay que crear el espacio. O sea, si no te lo dan, tú crea tu espacio. Entonces, ¿qué tú estás haciendo diferente para crear ese espacio? Gracias. Ya. Este, comenzando, ¿verdad? Porque soy una mujer en una industria tan llena de hombres, ¿verdad? Empecé, ahora estoy empezando, ¿verdad? A adentrarme en lo que es producción y dirección dentro de los trabajos de decimanía, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Que es una corporación sin fines de lucro que apoya a lo nuestro, ¿verdad? Sí, sí. Que se hizo para eso. Y ahora, en vez de, como que cuando entré a la universidad, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos cambiar? Así que me estoy adentrando un poco también en lo que es producción y dirección. Y por eso es que también estoy estudiando drama, porque quiero unir todas esas cosas que también muchos trabajadores dejan a un lado. Porque sí, la tradición es improvisación, es instantánea, hay muchas cosas, pero también se puede añadir una producción, se puede añadir un libreto, algunas cosas. O sea, se le puede sacar mucho provecho. Claro. No solamente en concursos, por ejemplo, sino también en crear, creando espectáculos con la troba. O sea, dándole una vista más contemporánea, como que trayéndolo. O sea, está bueno, está bueno. Entonces, o sea, si caché la vuelta, tú quieres vivir de esto. Tú quieres dedicarte a esto. Eso es el sueño, pero de la troba no se vive. De la troba no se vive. Eso es una realidad, de la troba no se vive. Qué difícil, Manu, porque, ¿verdad? Los raperos pueden decir, yo vivo de esto. Bueno, sí. Sí, no, pero como para ahí, tenemos que dedicarle a esto, ¿verdad? O sea, yo puedo entender quizá que la música no sea tan pegajosa, pero si se reinventa, como tú estabas diciendo, es posible. O sea, yo he visto mucho, mucho. O sea, vamos, que el reggaetón, tú escuchas despacito y metes un fajardeño por el lado y ya. O sea, la música, la música que tenemos hoy pegada sale de todo esto. Y eso la gente tampoco lo conoce. O sea, el reggaetón sale de la bomba y la playa. O sea, es como que tenemos, el género tiene la capacidad de evolucionar. Tenemos que evolucionarlo. Y como personas como tú, pues yo creo que tiene un buen futuro, el género. Este, son nada, ya estamos por terminar, pero a las personas que, a las personas que tú conoces, jóvenes o niños y niñas que quizás vayan a ver esto, que sus papás se lo pongan porque te conocen, porque saben que eres una trabajadora que está partiendo con 18 años. ¿Algún mensaje que tú le quieras dar entonces a esa juventud que, más allá de todo lo que has dicho, porque está brutal, consistente, más allá de la consistencia, más allá de evolucionar el género? Sí. Un mensaje de seguridad, quizás. Pero, como que, esa es la clave, en verdad, no quitarse. Cómo tú te, te haces notar en cualquier ambiente en general, no necesariamente en este género, pero cómo te haces notar, haz lo que te gusta, busca tu propia marca, tú sabes, como, ah, pero, ¿cómo me pueden conocer? Porque, no te vas a dar a conocer tampoco si estás haciendo lo mismo que los demás. Haz lo que te gusta, como que busca tu propia marca. Por ejemplo, cada trovador se conoce por algo. Cassiano Betancourt se conocía por sus parrandas, Roberto Silva por ser bien poético, Jovino González por ser humorista. A mí me conocen por las controversias, que es la modalidad que nosotros hacemos, de como que tirarse entre uno al otro. Busca, busca tu estilo, y lo más importante de todo es ser consistente. Y la práctica. Se hace o se nace, yo siempre he dicho que se hace, porque tú puedes nacer con algo, pero si no lo practicas, no va a llegar a ninguno. Ah, el talento sin los océanos, ¿no? Sí, exacto. Estamos de acuerdo. Sí. Este, ¿y ese pelo azul? ¿Te han dicho algo del pelo azul? De todo me han dicho del pelo azul. ¿De verdad? Sí, sí, porque yo no avisé... Y llegué al pelo azul. A mí me gustó un montón. Ahora, o sea, dejé de ser la nena que canta, ahora sí la nena al pelo azul. ¿Te conocen así en tonto? No, ahora me están diciendo la nena al pelo azul. La nena al pelo azul. Está duro. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Sí. ¿De violeta viene el otro? Sí, probablemente. Qué duro, qué duro. Pues mira, vamos a hacer una trova, porque estamos en tiempo más de niño todavía. So, ajá. Yo te había dicho que toco. Yes. Este, yo pienso que toco. ¿Verdad? Yo no sé. Mejor que yo, probablemente. No creo, no creo. Usted es la artista. Vamos a sacarle sonido a esto. Este, gracias por estar acá. Un aplauso para Shamira. Este, un fajardeño me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok. En red. En red. Shamira, vamos a darle. Mientras vamos conversando En podcast, la referencia Con la música, la herencia Le doy las gracias hablando Y vamos idealizando Y vamos idealizando Lo que ya está por venir Que nos permita vivir En un mundo sin fronteras Donde no existan barreras Para un nuevo porvenir Donde no existan barreras Para un nuevo porvenir Eje Un aplauso para Gitarri Ahí está, gracias Muchas gracias por estar Gracias Esa décima quedó durísima Yo no sabía esto Me acabo de sorprender Mejor regalo de Navidad De reyes, de todos Gente, síganos en todas las redes sociales Como la referencia PR Facebook, Instagram, TikTok Twitter y YouTube Suscríbete al canal Dejame a la campanita Chami a tus redes sociales Mis redes sociales O sea, solo me vas a encontrar Por Instagram Chami Lorenz Chami Lorenz Bueno Gente, muchas gracias Hasta la próxima Nos vemos Chao, chao